Este lunes en Salud TV Un orzuelo es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, los cuales suelen contener pus. Generalmente se forma en la parte exterior del párpado, pero a veces puede formarse en la parte interior. En la mayoría de los casos comenzará a desaparecer por sí solo en un par de días. Salud TV Lunes a viernes, 12 del mediodía Canal 21 Tome el control